¡Oh, oh, yo! ¡Oh, oh, yo! ¡Oh, oh, yo! Cumples otro año y eso hay que celebrarlo, ven levántate a bailar Un tirón de orejas por cada una de las velas en la tarta Hay que apagar Preparando la fiesta con mil globos de color Inflándolos mil adornos y luces ya están listos para el show ¡Pasa la acción! ¡Felicidades! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo Por la tarta, Pocoyo, por las velas, Pocoyo, la piñata, Pocoyo ¡Oh, oh, oh, oh! Lluvia de confetis con amigos, hazte un selfie y a todos pásalo Música sonando, te han traído mil regalos y no sé cuál es mejor En el horno hay galletas, cupcakes de cualquier sabor ¡A mogollón! Mil adornos y luces ya están listos para el show ¡Pasa la acción! ¡Felicidades! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo Por la tarta, Pocoyo, por las velas, Pocoyo, la piñata, Pocoyo Pocoyo, oh, 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 oh Cumpleaños, otro año conectando, con amigos celebrando, el cumple de Pocoyo Pocoyo, saltando, gata, baila, el cumpleaños, con amigos celebrando, el cumple de Pocoyo Pocoyo, 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 oh, oh, oh Por la tarta, Pocoyo, por las velas, Pocoyo, la piñata, Pocoyo, oh, 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 oh Pocoyo, 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 oh, 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 el cumple de Pocoyo